¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! La banda de gaseosa llegó La fiesta de la calle empezó Los lobos por la bandera Siempre volando a todos lados Y en tu amor salón ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! La banda de gaseosa llegó La fiesta de la calle empezó Los lobos por la bandera Siempre volando a todos lados Y en tu amor salón ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones!